Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y te coger mi quiere cambiar con el marido Y te vayas a que yo lo con su amor Es un partido con el cielo Mi amor es buena y así Si era la buena y ahora No me sona Cambiaré tu padre de mí, otra noche tuve de mirar Y contamos en tres y a tres, y a ver sobre ellos ya no se va a ser ¡Gracias! ¡Gracias!